Que bueno, ojalá y ahí se pide siempre el apoyo de todos ustedes que son los que pueden tener la voz masiva hacia toda la comunidad para tomar las medidas de prevención. Hoy tenemos una alta cifra de casos donde hablan para instruccionar a cualquier particular, profesionista, comercio, etc. haciéndose pasar como miembro de un grupo. Y lo intimidan, usan su información que tiene en internet o pública a través de sus redes sociales para hacerle sentir que está siendo vigilado, cuidado o que ha sido estudiado. Y obviamente una de las cosas que logran es captar que no les cuelgue, que no se cerciore si dan en riesgo su familia a la que dicen tener amenazado. Le obligan a que el mundo ya salga, haga un pago y deposite en una de las maneras que más informalmente se reciben pagos en efectivo. Y obviamente eso al final ya es una parte que todos los días estamos atendiendo. No hay día que no estemos atendiendo un tema de esto. Por eso las acciones preventivas que podemos hacer. Gracias. Gracias.